¿Qué pasó? Lamentablemente han ingresado, creemos que anoche, como si se llegan a las partes del festival, hoy no podemos terminar bien, creo que se ha sacado, por eso el inventario ahora será el stop, pero aparentemente han sacado cosas del merchandising, la computadora, los autores con el lado que están remodelando los kioscos para que nos van a desquilar los próximos días, toda la herramienta de mano que está trabajando. ¿Qué hipótesis tienen sobre el tema? No, no, va a venir la policía, ha estado viendo, no, no sabemos qué, no sabemos todavía, no hemos terminado. Pero, digo, nos decían recién los obreros que han llevado de todo, ¿calculan ustedes que vinieron con algún vehículo, que eran muchas personas? Sí, según los chicos lo que falta, sí, faltan herramientas de mano, pico, pala, no sé si vengan a trabajar los chicos, cartillos, las plomas, todas las herramientas que salvaban, ni les necesito, se las han llevado, creemos que han venido con algún auto, porque para llevar eso no puede sacar. ¿Cómo entraron? No, todavía no lo viste, le pregunté a Cristian, que ha decido que está acá, a mí que está en la parte de adentro, en el medio. Natalia, a ver, Natalia, no puedo escucharlo bien por el viento, busquen una ubicación donde pueda yo, porque si no, lamentablemente, algún reparito, Natalia, no se escucha lo que dice Nicolás. Sí, entramos, ahí está. Ahí se escucha mejor, Cristian. Sí, perfecto, ahora, sí, Nicolás, decías de la cantidad de herramientas que llevaron, ¿tenés una idea aproximada del valor que le pueden haber sacado? No, no, Cristian, no, porque los chicos recién han llegado hasta mañana y están viendo qué bien que les falta, y nosotros también estamos analizando las chicas que manejan acá de relaciones públicas, a ver, vamos a hacer el inventario, a ver realmente qué es lo que falta y cuántos han llevado, pero aparentemente han llevado bastantes cosas. ¿Rompieron algo? Sí, entraron, rompieron, le forzaron la puerta del merchandising, la forzaron, entraron acá, y bueno, la del lado también la forzaron para sacar la herramienta de mano. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Es la primera vez que les pasa. ¿Cuántas veces han sufrido robos en el predio del festival, Nicolás? Mira, Cristian, se ha solventado con Natalia antes en el aire, hace, de que tengo, hace más o menos 3, 4 años, ingresaron a la oficina, pero hace más de 4 años que no ingresaron. ¿Más de 4 años que no ingresaba nadie? No, no, que no sufríamos, de hecho. Que no sufrían. Ah, bien, 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 bien. Bueno, lamento profundamente lo que les ha pasado, ojalá puedan recuperar algo. ¿Han hecho la denuncia? Sí, sí, ya ha estado la policía, ha venido el comisario, han hecho la denuncia. ¿Han hecho la seguridad? Bueno, así que bueno, vamos a ver qué podemos determinar de algo que es más. Gracias, Nicolás, gracias, Nati. No, gracias, Cristian, un saludo. Hasta luego, Cristian. Y está Natalia Valverde desde el Festival de Jesús María. Te reitero, robaron el Festival de Jesús María. Gracias. 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 Gracias.